Como siempre, bueno, pues gracias por estar en esta convocatoria de prensa, que es simplemente, bueno, pues un poco de inicio de este año, ¿no?, de lo que vamos a afrontar en el 2018, que, bueno, pues aparentemente, como siempre, y sin duda, pues va a ser un año político apasionante, por decirlo de alguna manera, ¿no?, porque nos enfrentamos a muchísimos retos, fundamentalmente en la provincia de Córdoba. Nosotros, bueno, pues ya el año pasado terminamos internamente todos los procesos, tanto de Izquierda Unida como del Partido Comunista, todo lo que tiene que ver con las asambleas y los congresos. Hemos salido con mucha fuerza interna de esos procesos y con unos elementos políticos y un debate político muy importante que se dieron en esas asambleas que nos permiten afrontar el 2018 con las ideas claras de qué es lo que esta organización política quiere para el futuro de la provincia de Córdoba, el futuro femenino se sitúa por encima del 35%, ¿no? Yo creo que con esos dos datos nada más, pues ya tenemos claro de que tenemos muchísimo trabajo por delante desde el punto de vista institucional, los que estamos y las que estamos en las instituciones, y también de movilización, que es la otra pata que Izquierda Unida siempre va a mantener. Como digo, bueno, pues estamos trabajando en muchísimos, bueno, frentes sociales y frentes institucionales. En el 2018, como digo, si no hay ningún adelanto electoral, que puede ser que haya alguno, no es descartable. Nosotros vamos y nosotras vamos a seguir trabajando desde abajo para crear todas las condiciones posibles de que en los procesos electorales de las municipales y de las autonómicas, fundamentalmente, igual que de las europeas, que son las que ahora vienen, bueno, pues seamos muchísimos más y muchísimas más las que afrontemos estos retos para poder vencer las políticas de derecha que en Andalucía ha llevado el PSOE durante muchísimos años o que de manera terrorífica lleva Rajoy en el Estado y que podamos de una vez por todas sumar esfuerzos para poder tumbar ese modelo político, económico y social que nos ha traído hasta aquí. Bueno, me acompaña, como veis, Paco Ángel, Francisco Ángel, que es nuestro portavoz en Diputación, y Elena, que es la parlamentaria andaluza, que, bueno, de Izquierda Unida por Córdoba, y ahora le doy a ellos la palabra que irán a cuestiones más concretas. Paco. Sí. Buenos días. Bueno, como decía Pedro, nosotros continuaré la línea de trabajo dentro de la Diputación Provincial, la línea de trabajo que nos marcamos ya hace ya dos años y medio aproximadamente, en el que, como no solamente la situación económica y social que comentaba mi compañero, nuestra idea desde la Diputación Provincial es, en definitiva, contrarrestar esas políticas por parte del Gobierno Central, del Partido Popular y también de la Junta de Andalucía, que sistemáticamente vemos que los distintos presupuestos generales del Estado y presupuestos de la Junta pues maltratan a la provincia de Córdoba. Con todas las limitaciones en competencias que tiene la institución provincial, pues, bueno, yo creo que estamos intentando, y se está haciendo desde nuestro punto de vista de forma satisfactoria un buen trabajo, como parte también del equipo de Gobierno con el Partido Socialista, como digo, para contrarrestar este tipo de políticas. Y ponemos siempre en cada uno de los presupuestos, en cada una de las anualidades, el acento en dos puntos claves, como son el empleo y las políticas sociales. Las políticas sociales hemos incidido una vez más este año en este ejercicio, que debía de aumentar, recordar que el presupuesto del Instituto Provincial de Bienestar Social ha subido más de un 11% y recordar como dato también significativo que de uno de cada cuatro euros, pues, se va a destinar a políticas sociales. Yo creo que es necesaria la situación actual, como digo, sobre todo para contrarrestar ese abandono que por parte de otras administraciones, pues, tiene no solamente Córdoba Ciudad, sino también toda la provincia, y como digo, sistemáticamente, anualidad tras anualidad, pues, viene desarrollándose. Y también, como digo, en el tema de empleo. Todos sabemos que la Diputación, al igual que el Ayuntamiento, no tienen mucha capacidad a la hora de ejercer políticas activas de empleo y demás, pero yo creo que de esa forma de trabajar que hemos implementado en la Diputación, con ese carácter transversal que le estamos dando a la área, no solamente en el tema de empleo, sino también en otras cuestiones importantes, pues, se está consiguiendo. Por poner un ejemplo, dentro de la Delegación de Igualdad, este año van 525.000 euros para el programa de empleo, que en definitiva lo que se pretende es paliar esa situación de abandono que tiene la mujer rural en los pueblos de nuestra provincia. Igualmente, desde la cultura, pues, ese aumento y esa apuesta por la inversión, esa apuesta por la obra pública, que, como digo, con ese déficit que vienen de otras administraciones, pues, intentamos paliarlo en la medida de nuestras posibilidades. Por poneros también algún ejemplo, más de 850.000 euros en el programa de rehabilitación y patrimonio de edificios de interés histórico-artístico. Inversión y empleo para nuestra provincia, aparte de conservar nuestro patrimonio, que no es menos importante. La apuesta por nuestro producto agroganadero, al ser Córdoba una provincia eminentemente agroganadera, seguiremos trabajando en esa línea porque los problemas de despoblación, entendemos que si no es actuando en el foco de origen, apostando realmente por los pueblos, pues, difícilmente se puede hacer nada. No solamente en este tema, como digo, en esas políticas, sino también en el tema de la infraestructura. Se está haciendo un esfuerzo importante por la institución provincial en el tema de las vías de comunicación y destacar, por parte, la parte que nos corresponde también en las infraestructuras rurales, que, como sabéis, se puso en marcha el plan de reposición y mejora de caminos municipales y que, a finales de año, por fin, la Junta de Andalucía haya sacado este orden, que, como anunciamos anteriormente, este verano, pues, va a suponer una inyección importante en colaboración directa con la Diputación que va a incrementar esa mejora, ese presupuesto para la mejora de caminos de titularidad municipal y también provincial. Y para finalizar, y yo creo que también es muy interesante, sobre todo, para trasladar y trasladar la calma necesaria en estos momentos. Me estoy refiriendo también, como sabéis, el problema del agua que están sufriendo algunos vecinos del norte de la provincia, fundamentalmente los que se abastecen del pantano de Sierra Boyera. Sabéis que, creo que, si no recuerdo mal, los datos están en torno a un 30 o 35% de capacidad de este pantano. Lógicamente, las características organolécticas, cuestión de olor, sabor, color del agua, pues, está creando cierta alarma. Hoy mismo voy a tener una reunión con el presidente en Proasa, no solamente de Izquierda Unida como parte integrante del equipo de gobierno, sino también yo mismo como miembro del Consejo de Administración, sobre todo para que esa información que se tiene por parte de la empresa provincial se traslada a los vecinos, en la medida de lo posible, solucionar lo que se pueda solucionar, pero sobre todo esa información necesaria, como digo, para tranquilizar a los vecinos y garantizar la potabilidad del agua, que yo creo que en la situación actual, según los datos que tenemos a través del gerente o así lo dicen, pero yo creo que hay un problema, que este verano, si no mejora el año hídrico, pues, se va a haber mermado todavía más la calidad del agua, pero tenemos que transmitir esa tranquilidad a los vecinos como tal. Por lo tanto, acabo mi intervención en ese sentido lanzando ese mensaje de tranquilidad y, sobre todo, de anunciar esa reunión con el presidente de Enproasa para que se adopten las medidas, sobre todo, de información, que los vecinos sepan de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues, buenos días a todas y a todas. Yo quiero aprovechar este inicio de año, bueno, pues, felicitando el año nuevo y, como dice una amiga mía, que tengan mejor vida, no solamente un buen año, sino una buena vida. Así que a ver si el año 2018 se porta bien y nosotros nos portamos bien con él. Desde el punto de vista de la política andaluza, saben ustedes que hemos caracterizado al gobierno de la presidenta de la Junta de Andalucía de Susana Díaz como un gobierno que está más pendiente de las palmas que le hacen los poderosos que de los pitos que le puedan trasladar el pueblo trabajador andaluz a través de distintas movilizaciones o manifestaciones con respecto a deficiencias de los servicios públicos. Por tanto, un gobierno andaluz que no está preocupado de resolver los graves problemas que tiene el pueblo andaluz y también el pueblo de Córdoba, sino que está más ocupado de esas palmas y, bueno, pues destila una política de propaganda como pudimos trasladar cuando analizamos aquí la renta mínima de inserción, que hablan de 198 millones de euros, cuando eso va a llegar a 42.500 familias, cuando la realidad de Córdoba y de Andalucía es que tenemos un 43% de familias, de unidades familiares en riesgo de exclusión social o en exclusión social. Es un ejemplo claro, creo, a mi juicio, de una política de propaganda que no va a paliar ni va a solventar una realidad durísima de unas condiciones materiales de vida que se han instalado en la sociedad andaluza y cordobesa, no porque haya una plaga divina, sino por mor de las políticas que se han venido aplicando desde que se cumplen 10 años a lo largo de este 2018, estamos en esto que se llamó la crisis financiera internacional. Desde el punto de vista de los intereses de la provincia de Córdoba y que es lo que vamos a trasladar al Parlamento, vamos a ser martillo pilón con un plan estratégico sobre la industrialización de la provincia de Córdoba, no es posible que el Gobierno andaluz mire para otro lado con la necesidad que tiene esta provincia de generar empleo estable y de calidad y de recuperar un tejido industrial que pueda hacer que esta provincia abandone los puestos que ahora mismo tiene de desempleo, de precariedad laboral y también de riesgo de pobreza. En segundo lugar, vamos a seguir trabajando porque se constituya un tren de cercanía desde Villa del Río a Palma del Río y ahí, aunque es una competencia importante del Gobierno central, desde luego también desde la comunidad autónoma, desde el Gobierno de la comunidad autónoma deberán de mojarse, de pringarse y de trabajar porque ese tren de cercanía pueda ser una realidad. Otra cuestión que llevaremos al Parlamento tiene que ver con el cementerio nuclear del Cabril, que aquí hay dos cuestiones, que son los residuos que están llegando al Cabril y por otro lado una nueva ampliación del Cabril. Los más veteranos de la sala sabrán que el Cabril ha habido distintos gobiernos que han mentido a raudales a la población, que han tenido distintas ampliaciones a pesar de que se prometía el oro y el moro con respecto a que cuando se colmatase en las celdas que inicialmente se construyeron, pues el Cabril se cerraba. Bueno, pues también será objeto de iniciativa parlamentaria el Cabril. Con respecto a la situación del campo, que saben ustedes que hemos sacado un periódico donde contamos cuál es la realidad del campo de Córdoba y de la realidad de las mujeres que trabajan en el mundo rural, dos cuestiones fundamentales. Una, la necesidad de que el Gobierno remita al Parlamento el proyecto de ley de agricultura integral y soberanía alimentaria que permita hacer una política e intervenir en la situación que ahora mismo tiene el campo de Andalucía y concretamente de Córdoba y también modificar e intervenir en una cuestión fundamental. El campo no puede ser un espacio de trabajo temporal y precario, sino que tiene que generarse un tejido industrial asociado a la producción agrícola que permita que del campo se pueda vivir a lo largo de los 365 días del año, que la riqueza y la pluvalía se quede en el territorio andaluz y en el territorio cordobés y por otro lado asegurar la no discriminación de las mujeres o la no eliminación de las mujeres del campo por amor del proceso de mecanización, que es un proceso que está aquí, que está aquí para quedarse, pero no puede ser utilizado para la eliminación de las mujeres del campo. Básicamente esas son algunas de las cuestiones que quería destacar por no alargarme en demasía y una cuestión más puntual que afecta a la ciudad de Córdoba, que tiene que ver con Ategua. Saben ustedes, repartimos creo que en la penúltima rueda de prensa una proposición no de ley que se aprobó en el Parlamento en la que se instaba al Gobierno andaluz a declarar Ategua como yacimiento arqueológico, a que tuviera una estructura administrativa que fuese capaz de poner en valor ese yacimiento, a que se constituyera una mesa por Ategua donde estuvieran las distintas administraciones, la Asociación de Amigos de Ategua y la Universidad que fuera capaz de impulsar ese yacimiento y volveremos a insistir en el cumplimiento de esa proposición no de ley porque las proposiciones no de ley están para cumplirse y no podemos tener un Gobierno insumiso a los mandatos que establece el Parlamento de Andalucía. Básicamente esas son las cuestiones que les quería comentar, además de esperar que el año 2018 siga siendo un año de impulso de la lucha de las mujeres por desterrar una sociedad patriarcal, que el próximo 8 de marzo se nos presenta como un 8 de marzo apasionante desde el punto de vista de una jornada de lucha para conseguir el destierro del patriarcado y los efectos que eso tiene con las mujeres desde el punto de vista de la violencia de género pero desde el punto de vista de todas las violencias que afectan a las mujeres. Así que especialmente a las mujeres en este caso de la provincia de Córdoba esperemos encontrarnos preparando un grandioso 8 de marzo y que el año 2018 siga siendo el año de la lucha de las mujeres por conseguir la igualdad y desterrar una sociedad patriarcal. Gracias. Una duda en cuanto al Ayuntamiento de Córdoba, ¿qué objetivos concretos se marca Izquierda Unida? Bueno, lo explicaremos. En los próximos días vamos a dar rueda de prensa de cuáles son los retos que tiene cada delegación y que tiene cada consejal, en este caso del Grupo de Izquierda Unida, las delegaciones que tiene. Pero bueno, hay una cosa muy positiva ya y es que gracias al magnífico trabajo que ha hecho mi compañera Alba, pues tenemos los presupuestos ya en marcha. Fijaros qué buena noticia es que hoy ya estamos trabajando con el presupuesto 2018, que eso nos permite todos los proyectos que tenemos pendientes poder tener capacidad presupuestaria para poder ejecutarlos. Somos la única ciudad de Andalucía y prácticamente de las pocas, pocas, pocas que hay capital de provincia en España que tiene esa posibilidad y eso es gracias al magnífico trabajo que ha hecho Izquierda Unida y que ha hecho Alba Daula y que ha hecho su equipo. A partir de ahí, todo lo demás os lo iremos contando porque, desde luego, el 2018 es el gran año de ejecución de todos los proyectos que ya venimos trabajando en los dos años anteriores. Ayer el coordinador regional, Izquierda Mira, dijo que en una entrevista a Unopapet, que estaba un buen conocimiento para la competencia de Izquierda Mira con otras juezas públicas y sociales de llegar a las elecciones. No sé si esos cimientos han puesto que en Córdoba o están empezando a poner en Córdoba. Bueno, nosotros creemos que para ganar las elecciones municipales en el 2019 necesitamos efectivamente que haya confluencias políticas y sociales en Córdoba para poder tener ese resultado. Se está haciendo en Andalucía y se está haciendo en todas las provincias, también en Córdoba. que la confluencia política y social va más allá de que se sienten dos dirigentes en una sede o en una mesa. Está la lucha por la sanidad pública, la lucha por la educación pública, cercanía a Villa del Río, Palma del Río, el Cabril, en todos esos espacios de lucha, los miners, es donde nos estamos encontrando con mucha gente, con muchos partidos y con movimientos sociales que son los que tenemos que confluir para ir a las municipales y a las autonómicas. O sea, que los cimientos se dan, como se suele decir, en el tajo político. ¿Qué tiempo va a traer para pasar de esa confluencia que estás describiendo a una confluencia más gráfica? Que veamos a la de los cimientos, yo no sé. La dirección andaluza ha marcado una fecha en el calendario, que creo que es el 10 de febrero, para tener una reunión importante de dirigentes de Izquierda Unida, cargos públicos y compañeras y compañeros que van a estar en esa asamblea, donde ahí vamos a empezar a hablar de la política de convergencia para las elecciones autonómicas y para las elecciones municipales. Por lo tanto, el calendario, diríamos, un poco empieza a grandes rasgos, empieza ese 10 de febrero. Aunque, bueno, en Córdoba Ciudad, en otros pueblos y en otros espacios, íbamos a tener otro tipo de reuniones, dentro de la normalidad. Pero digamos, el gran acto primero de debate político sobre el modelo de convergencia y el debate político es el 10 de febrero. Vamos a empezar la mezcla ahí, Irina. La mezcla de... ¿La ONU que Izquierda Unida retoma o va a tomar la iniciativa en ese proceso de confluencia? Bueno, lo explicó ayer el coordinador general y nosotros en el mismo sentido. La confluencia es algo que se da de igual a igual, que se hace desde el respeto político y que se hace desde que la iniciativa es colectiva, no es de una fuerza política. Evidentemente, bueno, pues nosotros estamos en ese plano de trabajo en igualdad y de respeto a todos aquellos que quieran confluir en un modelo político y en un contexto político que ya lo explicó ayer Antonio, que tiene unas características y que nosotros hemos analizado y que queremos afrontar con más gente. O sea que antes, porque al final siempre hay mucho debate sobre los nombres, cómo hacerlo, las candidaturas y todas estas cosas que tanto preocupan a alguna gente. Realmente, antes de todo eso, nuestra preocupación, nuestra ocupación es la política. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a ofrecer a la sociedad andaluza y a la sociedad cordobesa a llegar al momento como modelo alternativo al que hoy hay? ¿Cuáles son los elementos políticos? Eso es lo que ahora vamos a debatir. Y si lo que te refieres con las ventanas, las puertas y lo demás, que es las candidaturas, eso se irá viendo conforme vaya pasando el tiempo. Eso es lo último. Gracias.